Cada nuevo camino genera más oportunidades para todos. Por eso en mi gobierno hemos invertido como nunca en la infraestructura carretera. En menos de cuatro años, el gobierno federal ha construido o modernizado más carreteras y caminos rurales que en cualquier otro sexenio anterior. Más de 11 mil kilómetros de carreteras, con una inversión de más de 130 mil millones de pesos del gobierno federal, más la inversión privada. Para la gente que más lo necesita, hemos hecho 1.200 obras de construcción o mejora de caminos rurales. Por eso hoy 9 de cada 10 comunidades indígenas ya están comunicadas. Con el programa de infraestructura más grande en la historia de México, este es el sexenio de la infraestructura. Seguimos abriendo caminos hacia un México más fuerte. En infraestructura carretera, México tiene rumbo claro. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto informe de gobierno. Gobierno federal.